Buenas tardes, nuestro tema de investigación tiene como nombre de Energía Nuclear, Futura o Menaza. Aquí están los integrantes y procedemos a explicar nuestra justificación. Bueno, como justificación, voy a dedicar este tipo de tema por el desconocimiento que tiene la gente sobre la información, si puede ser buena o mala, ya saben que es un tipo de energía radioactiva, ya que tienen un concepto muy malo sobre ella. Bueno, los objetivos generales que tenemos es estar a conocer a las personas públicas, de qué tipo de consecuencias o beneficios puede tener ese tipo de energía, ya saben que tienen las ventajas y de ventajas y sobre cómo las podemos utilizar en nuestra teoría de él. También como objetivos específicos es hacer los tipos de encuestas para poder ver qué tipo de resultados podemos generar para saber si a la gente le parece bien o mal usar este tipo de energía, también qué tipo de energía, cómo se pueden generar los tipos de energía nuclear, o sea, utilizando otro tipo de energía, ya sea eólica, hidráulica o... Ahora yo les voy a explicar un poco del resumen de nuestro marco teórico para tener una mayor comprensión de lo que es la energía nuclear. Bueno, como ya sabemos, pero no que nada, el marco teórico es imprescindible con su trabajo de investigación, ya que nos ayuda a ampliar más nuestro conocimiento sobre el tema y poder también resolver nuestras preguntas de investigación. A continuación, les vamos a hablar sobre los temas más imprescindibles de nuestro marco de investigación. Claro, lo demás está completo en lo que hay en todo sitio. Yo les voy a hablar sobre la función y la visión, ya que de un átomo, ya que es muy importante, porque el ácido termoeléctrico prácticamente también es una acción termoeléctrica, que se necesita calentar un líquido, que puede ponerles agua, para que muevan las turbinas, el vapor del líquido, muevan las urbinas y así genera la electricidad. Y de esta forma existen los métodos por la fusión, la cual se logra cuando se juntan dos átomos ligeros para crear un átomo más pesado. Y en todo ese proceso, esa reacción química, se libera energía de forma de calor y de forma radioactiva. Y por la fusión, sería prácticamente casi lo contrario a la fusión. En vez de utilizar dos átomos ligeros para formar uno pesado, se usa uno pesado, y se le estimula para que se separen más átomos ligeros. Y en todo ese proceso, se genera una gran cantidad de energía en forma de calor, que es aprovechado para las enfermedades nucleares para calentar el agua, y de esta forma genera energía eléctrica. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de la primera central nuclear. La primera central nuclear fue en 1956, en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué objetivos principales se necesitaban para hacer esta primera central nuclear? Bueno, lo primero era subir más la economía de Gran Bretaña. Y también se analizaron, pues, si el elemento principal que se utiliza para generar energía eléctrica, digo, si energía eléctrica existía en esa zona, que sería el uranio. El uranio, pues, pues, sirve para generar energía eléctrica, y a la vez, pues, genera energía nuclear. Bueno, también, pues, vieron que no era daño para la sociedad. Sin embargo, las energías centrales nucleares son malas para la sociedad, ya que no se llevan los cuidados necesarios ahí mismo, en la central nuclear. Y, pues, ahorita actualmente hay 450 centrales nucleares en el mundo. Las primeras centrales nucleares fueron en Japón, en Canadá, y en Italia. Bueno, ahora yo les voy a platicar sobre lo que es la energía nuclear. Para conocer lo que es la energía nuclear, para conocer un poco lo que es su definición. La energía nuclear es la energía radioactiva en forma de lo que se encuentra dentro, adentro de un átomo. Estos, mediante lo que es la fusión y la fisión de sí mismos, crean una reacción de cadena que conlleva lo que es la energía nuclear. Lo que es la energía nuclear no es algo realmente tan reciente o de nuevo. Esto es una idea que ya lleva muchísimos, bueno, ya lleva, de hecho, hasta siglos atrás, ya que la primera definición de lo que fue el átomo fue por demócrito, que fue un científico del siglo XVIII. Entonces, ya lo que se da, lo que son los átomos, son partículas demasiado pequeñas, que se forman por fotones y neutrones, y ya es lo que se utiliza en lo que son las centrales nucleares. Claro que esto se dio a conocer más en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que se trabajó, pero ya desde antes se tenía lo que se da. Voy a platicar sobre lo que es la energía nuclear en el país de México. La energía nuclear se dio la idea por ahí, bueno, exactamente en 1956, en lo que fue, ya como que fue poner, después de la Segunda Guerra Mundial, crear energía nuclear aquí en México. No fue hasta ya después, que fue en 1972, que la Comisión Federal de Electricidad se plantó una planta de, de hecho, de hecho un núcleo eléctrica en Veracruz, en Laguna Verde. Bueno, como más datos, ya en 1972, lo que fue la Comisión Nacional de Energía Nuclear, también apoyada porque es quien era eléctrica, plantaron la planta de energía nuclear. También para conocer esto, es que es sabido que mediante la sociedad o en la opinión pública, la energía nuclear siempre ha sido un tema de compensación muy extenso, y eso es lo que se basa en nuestra investigación desde el principio, desde que planteamos la pregunta de si están a favor o en contra más que nada. Entonces, bueno, la energía nuclear, entre sus ventajas, también lo que tiene es que puede causar o accidentes o fugas, y también los desechos, como lo que son las herramientas, la ropa que utilizan los empleados, se tienen que desechar, pero no se puede exponer a lo que es el ambiente, ya que esto puede dañar a lo que son las formas de vida, o el ambiente que se encuentra a los alrededores. También puede contaminar la tierra, y esto puede dañar por muchísimo tiempo lo que es la tierra. También sabemos que el uranio no es un material renovable, y es por eso que se tiene que desechar, o se tiene que tirar a una rosa, y es lo que sí puede causar el problema. La energía nuclear, a futuro, todavía es un tema de investigación, claro que va a ser una energía que va a estar al día, o sea, va a seguir investigando por los gobiernos o de manera científica. Y eso sería un poco de lo que es la energía nuclear. Muy bien, la radioactividad en el ambiente. Bueno, es muy difícil saber cuánto realmente se saca, por ejemplo, una central nuclear, radioactividad, pero pues hay varios métodos que usualmente usan. En la práctica se necesita checar los neutrones que existen. Bueno, esos se juntan en los núcleos de uranio, pero usualmente sobran bastantes neutrones, y esos neutrones no desaparecen. Esos neutrones se meten en otros núcleos que serían los núcleos de la radioactividad. Sí. Y eso provoca, pues, la energía nuclear. Y eso, o sea, pues realmente no hay como tal un método para saber cómo checar la radioactividad, pero es uno que se utiliza en la práctica. Bueno, hablando de eso, una de las emisiones occidentales que ha sido más grave y ha sido más conocida es, por ejemplo, el caso de Sherwin, donde ahí lo que pasó fue, pues los núcleos tienen que ser refrigerados, porque, como en el caso de Sherwin, al no ser refrigerados, el material se calienta y explota. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los anexos, que vienen siendo una gran parte de los resultados que obtuvimos de la investigación, ¿verdad?, de nuestro trabajo. Bueno, los anexos que llevamos acá, ¿verdad?, fueron entrevistas a 30 personas, mediante encuestas en línea, y también el aporte de una entrevista con el ingeniero Héctor Olivas, el cual trabajó mucho tiempo en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, vamos a ver la primera pregunta a la cual sometimos a todas estas personas, ¿verdad?, ¿cómo cree usted que es el panorama energético en México? Como podemos ver, un poco en la gráfica, un poco más de la mitad dijo que el panorama en México era medio, era regular. Vamos a ver que alrededor del 20% dijo que era bueno, y el siguiente porcentaje dijo que es mayor al 20%, que es un 28%, el siguiente por ciento dijo que era malo. Ok, que no era un buen desvalorado. Bueno, aquí vemos otras preguntas, las cuales se basan en la importancia de generar nuevas formas de energía, independientemente si son nucleares o no. Podemos ver que la gran mayoría está de acuerdo y conoce que es necesario empezar a buscar nuevas alternativas. La siguiente pregunta es, considera a la energía nuclear, bueno, una cosa buena para sustituir a las energías un poco más convencionales como lo que es el carbón, petróleo, etc., etc., y obtuvimos alrededor de un 60%, bueno, un 60% dijo que sí era una buena, era un buen gratidato, el demás 40% dijo que no lo era. Bueno, aquí preguntamos otras cosas respecto a la información que tiene cada persona en el tema, ¿conóce usted el proceso o los procesos con los cuales se genera la energía nuclear? Como podemos ver, más de la mitad de las personas tiene una idea de cómo se genera la energía nuclear, alrededor del 33.3% dice que no, no sabe absolutamente cómo se genera este tipo de energía, y un porcentaje un poco más bajo nos informan que conocen totalmente cómo se lleva a cabo este proceso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la cual dice, ¿considera usted que hay estereotipos incorrectos o desinformación sobre la energía nuclear? Y pues, para abordar esto de la manera más fácil posible, la mayoría de la población que sometimos a estudio, cree que hay estereotipos en base a la energía nuclear, desinformación, y como podemos ver, mucha gente, el que sigue en mayor grado porcentaje, es las personas que creen que es intermedio, insiste o no insiste, tal vez, y la gente que es intermedio, en mayor grado porcentaje, no cree que haya malas prácticas en cuanto a la información recibiada de la energía nuclear. Vamos a hablar de algo importante, ¿verdad?, acerca de nuestra investigación, y cuáles tipos de investigación detectamos que tenía, ¿verdad? Podríamos considerar que es una investigación de tipo cualitativa, porque no queremos obtener un número como tal, queremos obtener opiniones, queremos obtener respuestas a lo que no es concreto, ni podemos medir como tal. Después, llegamos a la conclusión que es una investigación en su gran parte documental, ¿verdad?, por toda la información recadada, elegida a base de leerla, ¿verdad?, de estudiarla, y a nosotros, a nuestro gusto, entender cuál es la mejor para el trabajo. Luego, tenemos una investigación diagnóstica, ya que, dentro de todo, elegimos una población, no aceptamos los parámetros del saber sobre la energía nuclear, sino que lo que hicimos, nos sometimos a estudio directamente. Lo que buscamos, pues, fue entender, bueno, saber lo que ellos entendían, lo que ellos pensaban, cuánto sabían, y la desinformación que traían con ellos, la información, etc. Y, pues, estos fueron los tipos de investigación que abordamos. ¿Cómo conclusiones? Bueno, como conclusiones, obtuvimos muchos datos, mucha recaudación de información, verdaderamente, este, importante, ¿verdad?, enriquecedora, pero obtuvimos muchas ventajas, muchas desventajas, cosas por las que sí, cosas por las que no, pero ese no es el fin de nuestro proyecto. El fin de nuestro proyecto es dar a entender a las personas que, a base de la investigación, todos estos temas tan complejos, pueden darse a ellos mismos un gran criterio y entrar a la vida cotidiana y a problemáticas que se les presenten, de una forma mucho más productiva, sin desinformación, sin estereotipos, y eso, de mi manera, es muy importante. Igual, este, nosotros, como futuros ingenieros, es importante, es de gran valor que sepamos identificar todos estos riesgos y no basarnos en desinformación de la televisión, de medios sociales, etc. Y, pues, ¿qué les digo? Esto fue todo por nuestra parte, muchas gracias por todo y esta fue nuestra investigación. Bueno, ya para colaborar con mis compañeros, ahorita hablamos de Japón, Japón tiene en cuanto a compañeras de árboles de los datos, hay varios estudios que dicen que los árboles de los datos ayudan a quitar cierta parte de la contaminación nuclear que tiene la ciudad, por eso a lo largo de la ciudad hay varios de ellos, y por eso se estima que no hay mucha contaminación en esa ciudad. Gracias.